Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estás aquí en un nuevo vídeo, un vídeo muy especial para mí y es que hoy vamos a estar haciendo un gran resumen de todo lo que ha sucedido en Animal Crossing New Horizons desde su primer día de juego, vamos a ir hablando de todas las actualizaciones que han ido metiendo en el juego y cómo ha ido mejorando, así que espero que os guste este vídeo que tiene bastante trabajo también si es así, dejar ahí un buen like y vamos a comenzar con lo que fue la versión 1.0 de Animal Crossing New Horizons Después de varios meses de hype, muchos vídeos informativos, por fin salió el juego, llegó el día del lanzamiento con muchas aventuras por delante y dos vecinos iniciales, ¿cuáles fueron vuestros dos primeros vecinos? decídmelo en los comentarios, que os dejaré un corazoncito y rápidamente también llegó la versión 1.1 de hecho llegó al día siguiente del lanzamiento del juego, donde se nos presentó el primer gran evento del juego con Koti con el HAL y por ahí empezó el día del juego con la llegada del primer evento también empezaron a cambiarse el color de los pétalos de los árboles la gente empezó a ver la esencia de Animal Crossing New Horizons aunque también hubieron bastantes quejas, sobre todo con el evento porque al fin y al cabo hubieron demasiados huevos tanto es que incluso la comunidad se quejó tanto que Animal Crossing New Horizons Nintendo decidió omiter un hot fix, un pequeño parche para que el ratio de aparición de estos huevos fuese a menos pero por fin podemos empezar a jugar Animal Crossing New Horizons podemos empezar a pescar, a cazar bichos, a conseguir los primeros huevos y también las primeras recetas a finales de abril, concretamente del día 23 llegó la actualización 1.2 bastante grande la verdad llegó el día de la naturaleza, estuvo por ahí gandulio también llegaron cosas muy interesantes como por ejemplo por fin la expansión del museo Ladino con sus obras de arte y el laberinto de Fran que realmente pues tampoco fue algo tan épico como la gente esperaba pero estuvo bastante entretenido veremos si este año pues regresa también estuvo por ahí el evento de bodas con Al y Paka y el día internacional del museo que bueno, mejor no hablemos mucho de él porque no fue un evento muy divertido que digamos el juego siguió aumentando las ventas y cada vez estaba más cerca el verano pero la comunidad se empezaba a preguntar por funciones básicas que habían estado en juegos anteriores pero que por alguna razón no estaban dentro de Animal Crossing New Horizons como por ejemplo el poder viajar a otras islas por sueño poder bucear o edificios como por ejemplo la cafetería cosa que poco a poco algunas de ellas irían arreglando con las siguientes actualizaciones llegó el verano y con ello una de las actualizaciones más grandes de Animal Crossing New Horizons de hecho fue tan grande que la dividieron en dos partes en la primera por fin llegó el buceo personajes también como Pascal, Gullivar pudimos conseguir nuestras primeras criaturas marinas también perlas y conseguir la colección Jirena la verdad que las islas empezaban a avanzar bastante las habilidades de terraformar de los jugadores empezaban a mejorar y esto no fue nada más que el comienzo del juego y por fin llegó la segunda parte de esta actualización muy chula también llegaron las anteriores juegos artificiales los cuales pudimos compartir con nuestros amigos de forma online o simplemente con nuestros vecinos nos dieron algún que otro ítem por parte de Canela estas antenas tan chulas y también recordad que los juegos artificiales eran muy chulos porque los podíamos personalizar con los diseños que quisiéramos también esto no fue todo sino que por fin llegó la casa del sueño llegó la cama del sueño mejor dicho con la aparición de Alakama muy importante sobre todo en este Animal Crossing New Horizons ya que pudimos viajar a otras islas sin necesidad de Pindodo y todo fue mucho más fácil rápido y pudimos empezar a tener mejores ideas para nuestras islas gracias a las creaciones de otras personas tras esta actualización de verano pasó un tiempo donde no tuvimos grandes cosas y la comunidad pues se molestó un poquito porque al fin y al cabo la actualización de verano sí que tuvo muchas cosas pero nada nuevo la mayoría de cosas ya estaban presentes en juegos anteriores pero eso cambió con la llegada de otoño por supuesto el evento de Halloween sí que fue muy parecido a lo que vino a ser pues juegos anteriores pero nos trajo cosas muy nuevas como por ejemplo el poder tener nuestros propios cultivos de calabazas muebles muy chulos nuevas emociones entre otras cosas sin duda la actualización de Halloween yo creo que fue un paso que cambió este juego para bien el juego sigue siendo actualizado poco a poco con ello también la llegada de fin de año llegó el evento del día del pavo con Gindo el día de los juguetes con Renato y también la ansiada cuenta atrás realmente la comunidad sí que se sintió un poco molesta yo creo a final de año porque los últimos dos meses y también el inicio de enero no tuvo nada nuevo aparte de obviamente pues tener nuevos muebles las festividades fueron prácticamente muy parecidas a juegos anteriores y no llegó ningún tipo de personaje nuevo o algún tipo de festividad nueva así que tal vez sí que fue una época un tanto decepcionante en cuanto a actualizaciones pero esto cambió bastante con la llegada de 2021 tras finalizar enero y es que a partir de febrero se han puesto las pilas de nuevo parece ser desde Nintendo y hemos tenido el evento del carnaval con Konga lo que significa nuevas emociones también nuevos objetos a mi parecer bastante chulos el gran evento de Super Mario donde mucha gente pues esperaba algún que otro mueble de Mario pero tampoco nada novedoso y realmente ha estado bastante bien a mi parecer muchos muebles y muy útiles sobre todo la tubería que te permite ir de un punto a otro de tu isla sin ningún tipo de problema sin perder tiempo y también por supuesto la gran actualización que llegó hace muy pocos días dentro del juego donde han vuelto los vecinos de San Río con sus respectivos muebles que la verdad que se ven brutales están muy bonitos todos y también pequeños cambios que la comunidad pedía desde hace muchísimo tiempo y Nintendo por fin nos ha traído como el aumento del espacio de diseños para poder así por fin diseñar la isla tal y como queramos también no olvidemos los nuevos objetos de temporada que la verdad que están muy chulos ya está aquí lo que ha sido el primer año de juego de Animal Crossing New Horizons ahora me gustaría que en los comentarios dejaseis que os ha parecido una opinión de vuestro primer año en Animal Crossing New Horizons que nota le daríais del 1 al 10 quiero ver vuestras notas os dejaré un corazoncito y también os pondré lo que yo pino por ahí la verdad que a mi parecer ha estado bastante bien podría haber estado mejor podrían haber metido más cosas pero por supuesto quedan más años de actualizaciones así que poco a poco con calma yo creo que llegarán cosas más chulas poquito más gente espero que os haya gustado este vídeo de lo que viene a ser pues repasando todo este año sé que hay cosas que no he comentado en este vídeo como por ejemplo que cada mes pues había nuevos peces nuevos bichos nuevas criaturas marinas también que han ido poniendo pues nuevos peinados etcétera pero creo que eso tampoco era tan importante como destacarlo como para destacarlo en este vídeo creo que era más importante pues hablar de los personajes los eventos etcétera pero en general yo creo que ha sido un buen resumen y ha estado bastante chulo así que si os ha gustado el vídeo dejar ahí un gran like a ver si llegamos a 75 también suscribiros activad la campanita y nada gente espero que os haya gustado muchísimo este vídeo a mi me ha molado mucho hacerlo y nos vemos muy muy prontito con más vale gente yo ya me despido un saludito y adiós